Es muerto de miedo pero ya llega hombre Este pequeño paraíso es Isla Foca, frente a la islilla Hola, hoy día es 19 de diciembre de 2021 Son aproximadamente las 9 de la mañana y me encuentro en un bote ¿Por qué? Porque vamos a ir a Isla Foca Y me han traído en una balsa desde la islilla Y ahorita van a traer a mis otros compañeros Así que aquí comienza esta grandísima aventura Isla Foca se encuentra en el norte del Perú, frente a la provincia de Paita en la región Piura Esta es la caleta en la islilla, desde aquí hemos tomado la balsa o balsilla Si desean saber cómo llegar hasta aquí, les invito a ver mi video sobre observando aves en la islilla Lo encontrarán en la descripción del video Luego de unos 25 minutos de esperar a Guillermo y Renato, a quienes los iban trayendo uno por uno en la balsilla Emprendimos nuestro recorrido en bote El trayecto desde el bote hasta la isla nos toma solo unos 15 a 20 minutos aproximadamente Pero, lo primero que vamos a hacer es rodear toda la isla para conocerla Y, si bien nuestro primer objetivo o principal es observar aves Y es el tipo de fauna que resalta desde lejos Una de las primeras cosas que vemos son lobos marinos Descansando sobre las rocas Como suelen verse en otras islas del Perú Y esta no es la excepción Así es esto de la observación de aves Va más allá de nuestros amiguitos emplumados Y mientras más nos acercamos a las islas Vemos cientos de aves descansando en las paredes y acantilados Otras están en el agua y muchas vuelan por encima de nosotros Estamos dentro de su hábitat, estamos entre aves Posados en las rocas están los Cormoranguanais Aves típicas de las islas de las costas peruanas Y una de las principales especies productoras del guano Muchos dicen que de ahí viene su nombre ¿Sabían de esta especie? ¿Ya ven como las aves también dan su granito de harina para apoyar a la economía? O mejor dicho, su granito de guano Continuemos Ahora que nos hemos acercado a unas rocas Logramos observar a una especie de ave que muchos desean apreciar El piquero de patas azules Como su nombre lo dice, es un ave con patas azules Aunque más parecen celestes Habita mayormente en las aguas cálidas hacia el norte Sin embargo, es una especie que también se desplaza al sur En buena parte de las aguas frías de la corriente peruana o de Humboldt Esta especie incluso también habita en las islas Galápagos La verdad es que es impresionante la cantidad de aves que hay y que nos rodean Definitivamente esto es entre aves Miren, mientras bordeábamos la isla Vimos en una cueva varios pingüinos de Humboldt Por lo menos unos 25 individuos Estas son las fotos que Renato les ha podido tomar Este era uno de nuestros objetivos en esta excursión Ver al pingüino que lleva el nombre de la otra corriente que hay en el Perú No sabíamos que íbamos a encontrar varios Con estas dos últimas especies De las cuales una se suele ver mayormente en la corriente de Humboldt hacia el sur Y la otra en las aguas tropicales ecuatorianas hacia el norte Aprovecho para explicar sobre la importancia de esta isla y el entorno que la rodea Y es que la isla Foca, además de ser un pedazo de tierra en medio del mar frente a la islilla Es un ecotono, una zona donde confluyen ambas masas de agua Una cálida y la otra fría Es una mezcla que hacen de este lugar un espacio único Algo que se debe indicar sobre la isla Es que no está considerada dentro del sistema de islas, islotes y puntas guaneras Estos son gaviotas dominicanas Bueno, ahora sí, ya después de haber recorrido alrededor de la isla Foca por lo menos una hora Hemos descendido una parte Estamos en Isla Foca Aquí está Guillermo viendo las aves Y aquí está viniendo Renato que lo están trayendo del bote en la balsa Y bueno, vamos a ver que más especies de aves podemos encontrar Bueno, ahorita estamos subiendo Y todas estas rocas están así, medias cremas blancas Pero, no es que sea natural, sino que son de, bueno, el guano de las aves De las aves, todo esto Estamos en la cima de la isla Foca Para allá el mar Y allá el continente Para la islilla, para el frente, para allá Allá la provincia de Paita Miren la cantidad de aves guaneras Un faro, pequeño faro Y allá está Renato con Guillermo Y para allá siguen las aves Miren, esto es algo que no nos esperábamos Ver crías de pelícanos peruanos y el cuidado de sus padres Y no son unos cuantos, sino cientos Esto convierte a Isla Foca en un lugar de reproducción De esta especie Hemos encontrado esta cáscara de huevo No sabemos si se trata de uno de pelícano Probablemente sí Estamos bastante lejos No queremos perturbarlos Así que estamos utilizando todo el zoom posible De hecho, existen publicaciones que hablan sobre esto Vamos a dejar enlaces de algunas de ellas En la descripción del video Y aquí en esta pequeña entradita Hay pingüinos Y Y Cormorán De patas rojas O chuitas Aquí están los pingüinos Acá hay piqueros de patas azules Miren esas patas Y Aquí Está el cormorán de patas rojas Con algunas crías Miren, ahí hay uno que se ve las patas rojas Con su cría Aquí Hemos localizado cuatro individuos de pingüinos de Humboldt Siempre es una maravilla contemplarlos Sobre todo Cuando aún muchos creen y me dicen Que pingüinos solo hay en la Antártida Pues Estos son otra especie Y viven en las zonas rocosas e islas A lo largo del mar peruano Una forma de identificarlos y diferenciarlos de otras especies parecidas de pingüinos Es porque tiene una franja blanca entre la garganta y el pecho Que se extiende hacia ambos lados Y por las manchas negras que tiene en su vientre a modo de puntos Y aquí hay un individuo muy joven del piquero peruano Otra especie que se puede observar fácilmente en la isla Este al parecer se ha caído de su nido O ha intentado comenzar a volar No lo sabemos Está intentando subir o volver Pero la pared es muy empinada Ya lleva buen rato caminando por aquí y por allá Miren, de estos nidos también hay varios Isla Foca no solo es área de reproducción de pelícanos Sino también de piqueros y de otras especies más probablemente Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Comenzamos a descender nuevamente Pero Renato acaba de divisar algo Una lagartija Como ya dijimos antes Esto de la observación de aves va más allá de los amigos emplumados No olviden seguir a Renato en sus redes sociales Tiene muy buenas fotos Miren, todo esto son plumas de aves Plumas, 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 plumas Estos son ostreros negruzcos Aves que suelen estar bastante en las rocas Frente al mar Y hay dos Por aquí hay el otro Y bueno, están aquí Y cuando ya estábamos a punto de volver al bote Unos pescadores tenían esta cantidad de percebes ¿Y qué son los percebes? Pues busquen en internet Ahí hay mucha información Ahora sí, ya estamos regresando a tierra Ahora despidiéndonos de Isla Foca Hasta la próxima Y cuando ya pensábamos que había terminado nuestra aventura Pingüinos de Humboldt aparecieron En el hábitat donde se mueven mejor Hay algunos individuos que por la coloración aún no son adultos Así son las aves Ya sea selva, sierra, costa o mar Siempre estamos entre aves Y ahí viene Renato ¡Renato! ¿Cómo estás? Lo que no saben es que Renato no sabe nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!